saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio live del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis y bueno señoras y señores estamos ante una nueva sección que se me ha ocurrido se me ha encendido la bombilla mientras colaboraba en el vídeo de hoy de jkc live donde reaccionábamos a las preguntas y a las respuestas de zinedine zidane en sala de prensa en la rueda de prensa de hoy ante el fuenlabrada y se me ha encendido la bombilla señoras y señores se me ha encendido la bombilla y digo por qué no hago una nueva sección respondiendo a las preguntas de los periodistas como si yo fuera zinedine zidane me convierto en zinedine zidane y respondo a sus preguntas si os gusta la idea hacérmelo saber en los comentarios para saber si he de repetir esta sección o si se queda en una sección fallida no señoras y señores así que vamos a empezar repito es la previa del partido del fuenlabrada rueda de prensa vamos a ver qué preguntas le han hecho a zinedine zidane y yo responderé como si fuera a zinedine zidane evidentemente no seré tan políticamente correcto como lo es zinedine zidane no vamos a ver qué es lo que le preguntan señoras y señores qué cojones hola mister alfonso torres en delito para real madrid televisión el de mañana es el partido de vuelta contra el fuenlabrada con el marcador de la ida qué mensaje le manda usted a los jugadores gracias bueno pues el mensaje que le doy a mis jugadores es que salgan a darlo todo que salgan a hacer un buen partido y que tienen que dar una buena imagen porque están delante de una afición que ha pagado dinero por las entradas y merecen el respeto a todos los aficionados y que den lo mejor de sí como si fuera un partido totalmente normal con 0-0 en la ida hola qué tal mister aquí izquierda javier rae de la cadena ser imagino que ayer vería el partido del valencia barcelona ocho puntos y cuatro la diferencia aunque también imagino usted pensará en su equipo en el real mar y ve que el equipo mejora en estos últimos partidos a pesar del encuentro ante el málaga oa uno no lo ve también como usted quisiera con este con esta liga que ha comenzado el real mar y tan irregular bueno yo creo que el equipo tiene que seguir mejorando todavía porque de momento pues no les están saliendo las cosas como a mí me gustará hace falta practicar un fútbol pues más sólido mejorar en ataque y bueno pues todavía nos falta muchísimo para alcanzar el máximo nivel que vimos la temporada pasada a finales de temporada que es donde vi yo al real madrid al máximo nivel no hola mister al rodriguez dirección española volviendo al partido un poco de ayer y en general supongo que también vería la famosa jugada del gol que no se señaló le extraña y a usted le gustaría le extraña por un lado que esta liga sea la única que no tiene ese sistema de las grandes ligas y a usted le gustaría que se implantará ya bueno a mí me parece una vergüenza que a día de hoy pues el bar y el ojo de halcón no estén implementados en una liga como es la española que se supone que es la mejor liga del mundo y que tiene que estar a la altura de las mejores no si no ser la mejor estar a la altura de las mejores y me parece lamentable que todavía estemos discutiendo después de partidos de si ha habido jugadas polémicas de si un gol lo ha entrado y demás historias es una auténtica vergüenza en un mundo en un primer mundo en una competición de alto nivel pues estas discusiones sobran no sobran porque la verdad no tendría que haber polémica ninguna y la gente estar segura de lo que se ha pitado porque es lo que ha sucedido buenos días jose licente de la sexta siguiendo con este tema pero usted entiende o con lo que sabe de fútbol que ha estado como jugador y ahora como entrenador usted entiende este atraso que hay en la liga española que seamos hoy en día que se hable de la liga española en un partido tan importante un poco el hazme reír de europa porque la federación no implanta este sistema pues es lo que he dicho antes realmente me parece lamentable que estemos en el tercer mundo de las ligas competitivas la liga española si quiere competir con las mejores no solamente con jugadores y equipos sino también en el modelo de liga y en organización y a día de hoy pues desde luego la liga española no está a la altura de ser de las mejores para el nombre que tiene y los jugadores que tiene y equipos que tiene no están a la altura no ahora sí buenas edu pidal de onda cero siempre que le hemos preguntado por el mercado cuando llega el invierno la otra temporada gastado ha sido claro en que no iba a haber ni llegadas ni salidas el otro día también ha sido claro con las salidas que no iba a salir nadie no querría que saliera nadie pero si dejó un poco más abierto lo de las llegadas lo hizo a mí me sorprendió a mí me sorprende sí porque siempre fue más claro aunque no habría llegadas en invierno entonces su cambio de discurso viene un poco porque el rendimiento del equipo no se lo esperaba viene porque hay más lesiones de las que esperaba no bueno realmente en el tema de fichajes y de ventas pues es un tema complicado es un tema complicado porque es cierto que estamos teniendo muchas lesiones esta temporada los fichajes parece que no terminan de despuntar imagino que hay que darles un poquito de tiempo para que acaben brillando no pero bueno está claro que el equipo tiene necesidades sobre todo en la parte ofensiva no estamos viendo que entre lesiones y jugadores que no están dando el rendimiento necesario pues tal vez debamos hacer alguna incorporación pero bueno depende también de lo que diga el señor presidente que es el que manda y de mí pues no depende todo yo puedo decir misa pero si luego el presidente dice lo contrario pues tengo que agachar la cabeza y arrodillarme y diga lo que usted diga majestad no es que cree que se puede mejorar la plantilla no qué tal ministra soy el chiringuito quería preguntarle por qué y lo ornabas cómo está si está al 100% que ha ocurrido realmente con sus lesiones y mañana va a jugar bueno realmente no sé yo lo que pasaba con que los nabas no tengo la información la verdad y lo que puedo decir es que si está que los nabas al 100% pues yo mañana lo pondría porque realmente tiene que ir cogiendo ritmo de cara a jugar la liga y bueno le viene bien este partido va cogiendo ritmo no el otro día juego kiko casilla pero bueno por mí en este próximo partido pondría que hay los nabas para que vaya cogiendo ritmo buenos días míster melchor ruiz cadena cope quería preguntarte siguiendo con la línea de los que han estado lesionados covas y me imagino que también será un partido para tener minutos y luego hay dos hombres que también han evolucionado pero quería saber cómo están gareth bale si con el resultado al ser otra competición sería propicio también para tener unos minutos y si vas a arriesgar con sergio ramos o todavía es pronto bueno con sergio ramos la verdad no arriesgaría porque si tiene la nariz realmente hecha polvo pues tampoco es plan de arriesgarlo y más si tenemos otros jugadores en plantilla que pueden cumplir con sus funciones no el tema de kovacic pues la verdad yo le daría le daré bueno le daría minutos porque finalmente yo no sé qué decida no le daría minutos porque necesita coger ritmo de competición ya mucho tiempo sin jugar y un partido de estas características en copa del rey donde está la eliminatoria prácticamente sentenciada pues eso el partido perfecto para que vaya cogiendo ritmo porque es un jugador importantísimo y más viendo cómo están los jugadores en el centro del campo del real madrid no en el tema de gareth bale pues también viene perfecto para que vaya cogiendo ritmo y saber si tiene capacidad de no lesionarse otra vez porque si se lesiona otra vez pues ya lo mejor es que pensemos en otro tipo de jugadores no de cara al mercado de fichajes buenos días bueno ignacio garcía 8 al diario marca quería saber si nos puede contar un poco el plan que hay con bale cuando va a ir cuando va a estar al 100% ya para disputar a lo mejor 90 minutos y qué mensaje puede decir a los aficionados que van a querer ver a bale bien desde el primer momento bueno sois un poquito pesaditos con el tema de gareth bale la verdad debo decirlo pero bueno al gareth bale ya sabéis que viene de dos lesiones consecutivas y bueno los suyos que vaya entrando en el equipo poco a poco y que vaya cogiendo la forma poco a poco y no darle toda la responsabilidad de golpe y porrazo y más si sabemos que tiene el riesgo de que se puede lesionar de nuevo por lo tanto yo lo que intentaría es o intentaré es darle minutos poquito a poquito para que vaya cogiendo ritmo bueno en este rubén garcía de antena 3 esa posibilidad que se abre ahora en el mercado de invierno de ir a buscar algo sobre todo se está pensando en dos posiciones en la portería y en la delantera en la búsqueda de gol bueno realmente pues lo dicho el equipo está teniendo unas carencias esta temporada ya sea por lesiones o porque no salen las cosas y bueno estamos teniendo problemas de lesiones en la portería es cierto que kiko casilla tal vez no estaba acertado en el último partido pero en reglas generales tampoco se puede decir que esté haciéndolo muy mal por lo tanto pues a buscar un portero a estas alturas de temporada yo creo que que no es el plan y en la delantera pues puede ser que sí que estemos buscando algo así que necesitamos algo viendo el rendimiento que están ofreciendo los delanteros yo creo que necesitamos refuerzos pero claro repito y reitero yo soy un mandado soy un hombre de club y si el señor de arriba dice que nanay pues nanay no como pasó en verano hola mister manuel de juan para el diario as te quería preguntar por dos jugadores por lucas vázquez que hemos visto que no que no se ha ejercitado si nos podrías comentar que tiene y luego por ceballos porque ahora que vuelve kovacic la competencia en el mediocampo se vuelve todavía más más dura y no sé si te da miedo que se pueda desanimar ante las pocas oportunidades que es una persona final que me dice que se pueda que se pueda desanimar con la vuelta de kovacic y que la competencia se endurezca en el medio bueno lucas vázquez realmente no sé qué le pasa así que no me lo voy a inventar y el tema de ceballos pues realmente él cuando fichó por el real madrid sabía lo que había no sabía que había mucha competencia que lo iba a tener muy difícil que hay jugadores consagrados que van a jugar normalmente y que era muy difícil que se consiguiese ganar minutos lo único que puede hacer ceballos es aprovechar las oportunidades que tenga cuando se las dé y punto no y bueno si no pues buscar otras otro tipo de soluciones es si el jugador está descontento con su situación y a lo mejor le viene bien una sesión para que pues siga formándose como jugador porque la verdad no puede quedarse estancado un jugador de estas características en el banquillo no Miguel Ángel Torribe en directo para para Radio Marca imagino que que mañana veremos a muchos canteranos al menos en la convocatoria y le quería preguntar un poco por el castilla y la filosofía un poco de de club y un poco su punto de vista para usted el castilla la cantera en general tiene que ser un equipo competitivo que pelee por subir a segunda división o prefiere que sea un equipo más formativo que no tenga esa presión de subir y que sea un equipo que piense más en formar jugadores sin ningún tipo de presión y de presión bueno hay gente que puede tener una opinión u otra no yo en mi opinión la verdad prefiero que el castilla esté en segunda división en una categoría más elevada para que los jugadores que puedan dar el salto al primer equipo pues no tengan un salto cualitativo tan grande como lo es ahora mismo de segunda b a primera división no está claro que de segunda división a a primera pues es un salto más pequeño y teóricamente pues tiene que costar menos que si fuera desde segunda b por lo tanto está claro que el castilla sirve es un equipo que está para la formación no pero contra más arriba esté pues mucho mejor para los jugadores y para que puedan acostumbrarse a un fútbol más cercano en calidad a lo que es la liga santander qué tal mister sergio girante para gol yo le quiero preguntar por bail también cuando se acerca su recuperación y su vuelta quiero saber si va a tener el mismo rol que tenía antes usted ya dijo hace tiempo que la bbc iba a ser titular siempre que estuviesen bien estando bien todos y con el centro del campo que tiene ahora o que se va utilizando de 400 campistas va a tener el mismo rol bale bueno pues hombre si están todos bien repito entre el rendimiento y entendimiento entre ellos la bbc pues no tendría ningún problema en meterlos ahora si van a ser un lastre para el equipo a nivel defensivo y táctico pues lo mejor es que utilice otro tipo de tácticas y no utilizar la bbc todos al mismo tiempo hay que recordar que la bbc los últimos recuerdos que tenemos de la bbc es lastrando al equipo a nivel táctico o sea que el equipo no funcionaba con una 433 y bueno pues eso es lo que veíamos antes de que se lesionaran todos llevamos mucho tiempo sin ver a la bbc junta es cierto puede ser que incluso la llegamos a echar de menos en determinadas ocasiones pero yo creo que a nivel táctico la bbc no es buena para el equipo y realmente pues yo no los utilizaría a todos a la vez pero bueno siempre viene bien tener a un jugador de gran calidad en el banquillo para rotar en fin señoras y señores aquí se acaban las preguntas de los periodistas que le han hecho a la Zinedine Zidane he respondido como si yo fuera a Zinedine Zidane pero a mi modo de responder siendo con las cosas que yo pienso y no las que dice Zinedine Zidane que no sé si dice lo que piensa o dice lo que tiene que decir para quedar bien con el vestuario y con la presidencia y todo este tema en fin si os ha gustado la sección señoras y señores ya sabéis hacérmelo saber en los comentarios darle al botón de like si os ha gustado y si no y pasáis de esta sección porque os parece una mierda pues me parece fenomenal porque la verdad es mucho curro y para que no os guste para que la voy a hacer un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hala Madrid!